Lo que pasó el viernes, ¿qué nos puedes decir? ¿De qué hora salió la niña de aquí? Fueron como a las 10. Como un día no me fijé. Es que mire, cuando llegamos de trabajo, mi hija llegó de trabajar. Ella tenía un dolor de cabeza y llegó a ser acostumbrada en la cama, en la camita que tenía. Y yo estaba haciendo de comer. Este, y la niña, aquí andaba. La niña, y este, pues ya yo le hice de comer y le di unos tacos a mi hija que no quería. Y también a la niña. Me dijo, mami, le dice, dame, dame un taco. Le digo, sí. Le digo, sí, le vamos a dejar que se carejen las tortillas porque le acaba de dar a mi hija un taco. Y ya le di el taco, se armó a la mesa a la niña y le di el taco. Y ya, y allí estuve. ¿Ahora la comida? No, ya la tarde. Ya, como quieras. Pues ya estaba, llegan a la, como, una merda, no sé. Bien la noche antes de que salió de la latina. ¿Ya estaba oscuro? Ya. Sí. Sí, antes de que la niña saliera de aquí. ¿Y qué le dio que comer? Le hiciste salchichas en la mexicana. Y como la niña, pues, siempre conmigo, pues, yo siempre con ella estaba, ahí estaba con la niña. Con otra. Oiga, no, porque yo no puedo hablar. Oiga, ¿y cuándo fue cuando se alarmaron que no regresaba la niña? Ah, le digo, y ya mi hija se quedó así acostada, tenía la boca de cabeza y yo me estuve un rato con ella platicando, allí en la cama y ya después me fui para mi cuarto y me metí y me acosté un rato. Y este, ya mi hija vio que ya me metí y ella se vino a acostar con su esposo y con la niña. Y según me dice mi hija que la niña sí se acostó y estaba, pues, cantando que de las cucarachas, que como vi una cucaracha en la mesa, que estaba cantando que la vía la niña. Y en eso después, pues, pues, quedó un ratito la vuelta y ya no se sienta esa información que se...